hola hola mis amores buenos días cómo están hoy vamos a ver qué hay de nuevo en burlington en big lots y así que vamos a ver qué encontramos espero les guste este vídeo y comenzamos miren qué precioso se mira todo aquí todo en color oro rosco que bonitas cositas les voy a poner voice over porque se va a oír mucho ruido bueno mis amores como les dije al principio del vídeo no podía ponerle mi voz porque tenían la música demasiado fuerte pero aquí más o menos les voy a explicar este es el área donde tienen todo lo glamuroso todos los colores como son el oro el rosco color plateado todo lo que es el bling bling los precios están entre 14.99 y 7.99 la verdad que burlington tiene unos precios muy accesibles como pueden ver ahí tenían mucha variedad se me hace que acaban de sacar toda la decoración así que tienen para todos los gustos si ustedes piensan decorar en esos tonos pueden darse una vueltita en su tienda burlington que tienen cositas muy bonitas como van a ver ahorita en los en el vídeo vamos a ver algunas cosas las tenían que ya había visto en años pasado lo que yo no había visto eran esos venaditos tenían el grande el mediano y el pequeño eso no lo había visto yo en años pasados tienen un tamaño bueno son grandecitos y la verdad estaban económicos me parece que 16.99 14.99 y 9.99 así que si están buscando como ese estilo burlington los tiene mis amores y esos pinitos también me encantaron yo se los puse así los tres en set para que los vieran porque tenían los tres diferentes tamaños las muestras ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! También cositas muy muy bellas Y este es el área donde les digo que tenían todo lo de farmhouse Pueden ver ahí también que tenían mucha variedad Si a ti te gusta decorar como en este estilo como con madera Un poquito de brillito Lo que me gustó es que no tenían como específicamente como el farmhouse Así pura madera Tenían como el farmhouse glamuroso Como pueden ver ahí los pinitos Tenían mucha variedad Eso me encanta a mí Me encanta así que tenga madera Pero también que tenga como el brillito de lo glamuroso Me encantaron esos venaditos de madera Se miran muy preciosos Y ahí pueden ver que había muchos estilos mis amores Y la verdad los precios igualmente económicos O $7.99 $14.99 En fin No estaba todo como muy caro Burlington es una de las tiendas que me gusta Porque siempre tiene mucha variedad Y los precios están muy muy accesibles Para todos los presupuestos Si pueden ver ahí como les digo Que tienen incorporado el farmhouse Que es la madera Pero también tenían mucho brillo Como farmhouse Pero glamuroso También tenían ese nacimiento tan bonito En todos los estilos Miren también ese pinito Que estaba un poquito más como farmhouse Más tradicional Con el metal Muy bonitas cositas Y ahí en esa área Es todo lo tradicional De lo tradicional tenían muy poco Ustedes saben que depende Hay muchas personas que nos gustan A mí me encanta lo tradicional Pero me encanta también incorporar Como un poco de glamuroso En fin Un poquito de todo Tradicional 100% No este Como que no es mi estilo al 100% Me encanta el rojo Sí Pero combinarlo con otros colores Para darle un poquito de glamour Ok mis amores Ahora vamos a ver Que encontramos aquí En esta tienda Que se llama Big Lots Siempre ahí tienen cosas De decoración económicas Y bonitas A ver que encontramos Este año Ok Vamos a ver aquí Que hay de nuevo Aquí si puedo grabar Con la voz Porque no está altísima La música Pero en Burlington Estaba todo lo que da Miren que bonito Este para ponerlo Afuera de la casa Cuesta 50 dólares Y este también Este muñeco de nieve Bien bonito Para ponerlos en el patio Ay este Que bonito Mis chicas Miren Este perrito Mi esposo Se moriría De tener este En el patio Cuánto costará Porque vamos a arreglar Allá afuerita Ay miren El que le encantan Los perros Este es más enamorado Que ni yo Que los perritos Miren Este también Del correo Qué bonito Miren Se mira Bien precioso Así como para el patio Este es el set Por 140 dólares Están los tres El grandotote El mediano Y el chiquito Miren Aquí están también Los venaditos Estos son de los Acostaditos Color oro Estos están a 16 Y estos también Miren Estos son de metal Estos están buenos Porque Por si tienen unos niños Estos sí están bien buenos Resisten mucho Y aparte al guardarlos No se maltratan Vean Qué bonitos Están a 16 dólares También Y estos Los copitos de nieve Son de madera Como un poquito Farmhouse Estos están A 20 dólares Miren Miren los cojines Este estilo Muy de moda Para ahorita Y aquí está Todo lo glamuroso Para las decoraciones Tienen estos Pinitos Estos Están a 14 Y estos Arreglitos Siempre Cada año Están a 12 dólares Están bien bonitos Para ponerlos Abajo del arbolito Quedan bien bonitos Estos Y no están caros Se me hacen 14 dólares Está a un buen precio Y como están De Clamurosos Muy bonitos Estos Estos venaditos También a 16 Y este Este es un material Resistente Porque se siente Que está durito Aguanta Como si los niños Los quieren jugar No se van a cortar Más que nada Miren este Yo el año pasado Me compré uno Aquí también Que dice Believe Pero ahora viene En diferente estilo Está muy bonito También Si quieren decorar Como en ese Azul Tienen ese Color aquí Por si quieren decorar En este estilo O blanco Tienen también Los castanueces Estos me parece Que a 20 Miren Tienen estos Caminitos de mesa También Por si les gusta Este color Un color distinto Miren También tienen Este otro Caminito de mesa Bonito Estos están a 15 Esos arbolitos Cada año Si los tienen Aquí Ese estilo Y también Este Miren Por si quieren decorar En tono azul Estos arreglitos O regalitos Traen ese estilo Azulito Y estos Cada año Los tienen Yo los compré Hace como dos años Me parece O tres años Pero siempre tienen Este mismo estilo Están a 12 dólares Los sacan cada año Ese estilo Qué bonita Están También También tienen Estos Muñequitos de nieve Estos a 18 Miren Aquí está un poco Más lo Tradicional Tienen estas Camionetas Que son tan Tradicionales Ahorita La tienen En blanca Miren Miren La tienen en roja También Estas están Me parece No les veo El precio O si 30 dólares Las grandes Y estas No les veo Cuánto Cuestan 18 Y aquí En esta Tienda En Big Cloud Siempre tienen Estos letreritos Que están Tan bonitos También Miren Estas blancas Miren Y muchas Servilletitas Para ponerle En la estufa Miren Este Blanco Y negro Y con Su Moñito Uy Este está Bien bonito Miren Tradicional También Este Que dice Noel Está como Con suetercito Esto es Para las galletas Pero todo Esto es Como lo Tradicional Que tiene Miren Esto Está 22 Es un Arbolito Pero este Es como Farmhouse Pero me gusta Porque tiene Blanco Y negro Y se Prende La lucecita Ahí Uy Miren También Tienen Este Regalitos Aquí De los Regalitos Estos Como Bien Tradicionales Estos Pinitos También Vean Ok Y miren Tienen Estos Venados Preciosos En este Color Vino Están Hermosos Con Este Color Este Plateado Perdón Color Oro Aquí Esos Están A 18 Pero Están Bien Bonitos La verdad Que Están Preciosísimos Miren Son Algo Muy Muy Bonito El Color Muy Precioso Y Si Te Gusta Decorar En Azul Miren Aquí Tienen Estos Regalitos En Este Color Azul Tienen El Camino De Mesa Tienen Venaditos También Vean Estos Venaditos En Este Tono Azul Miren Por si Quieres Decorar En Azul Todos También Los Caminos De Mesa La Falda Del Este Del Arbolito De Navidad Tienen Varios También Tienen Este Color Este Oro Estos Están A Dieciocho Dieciséis Dieciséis Dólares Uy Estos También Están Bien Bonitos Estos Color Oro Miren Que Preciosos A Dieciséis Dólares Están Grandotes Esos Si Estos Están Bien Grandes Y Estos También Son Los Cascanueces Pero Vienen En Mármor Estos A Dieciséis Estas Velas Están Bonitas Miren La Tapadera Con Este Venadito Miren Que Hermosas Y Son Grandototas Las Tienen En Blanco Y Verde Pero Están A 12 Dólares 12.99 Oh Wow Y Huelen Riquísimo Están Muy Bonitas Así Que Como Pueden Ver Tienen Diferentes Estilos El Que Tú Gustes Tienen Para Todos Los Gustos Tradicional Glamuroso Los Precios Están Accesibles Aquí Tienen Muchas Cosas Bonitas Déjenme Saber Cuál Fue Su Cosita Favorita O Qué Color Favorito Les Gusta A Ustedes Más Que Nada Decorar Cuál Es El Color Que Más Le Llama Tensión Tensión Temporada Vamos A Seguir Mirando Mon Tensión L zweiten